traer a colación a este momento, pero me parece que tenemos a alguien para jugar al aire, a ver, teléfono, teléfono Buenas tardes, ¿quién anda por ahí? Hola, hola Hola ¿Qué tal? ¿Quién anda por ahí? Martín ¿Cómo andas Martín? ¿Todo bien? Bien, vos, me parece que tengo atrasado el vivo Sí, siempre, siempre, a medida que va avanzando la transmisión hay un poco de delay, así que ponelo en mínimo ahí para que nos escuchemos piola Bueno Martín, ¿todo bien? ¿Cómo estás? Bien, bien, acá estudiando un rato, tengo lección de inglés Bueno, todos los éxitos para vos, ojalá que te vaya muy muy bien y a lo mejor te llevas un premio, che Esperemos, esperemos Bueno, te puedo ofrecer para jugar al blef, a los desafíos, al 4 de 4, o al mayor o menor ¿Qué elegís? Al mayor o menor, parece medio bien Bueno, mayor o menor Tenés que pegarle a 3 consignas Obviamente adivinar si es mayor o menor que el número que yo te voy a decir ¿Se entiende más o menos? Sí, 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 dale Buenísimo Son 3 las que te voy a tirar La primera tiene que ver con Milton Casco Que en su vida jugó 339 partidos con sus distintos equipos, ¿no? ¿Lo ubicás a Milton Casco? Sí, sí Bueno Milton Casco tiene en sus 339 partidos más o menos de 50 goles Menos Respuesta correcta, amigo Tiene 13 goles nada más No se destaca por ser un goleador Así que Esta salió, salió bien Bueno La siguiente pregunta tiene que ver con Maru Botana La cocinera, ¿no? Que en su momento tenía un programa muy famoso y demás Maru Botana tiene más o menos de 6 hijos Eh... Más Respuesta correcta, amigo Tiene 7 Estás a una respuesta de ganarte el DLC de Leish O el Jin ¿Qué vas a elegir? Vamos con el Jin Perfecto Esa es la actitud, amigo Bueno Fernando Cabena y el Cabegol ¿Cuántos goles de Taco tiene? Más o menos de 5 Más A ver, tiré un número 10 Tiene 7 Ganaste, amigo Felicitaciones Vamos Felicitaciones Te ganaste Quedás entonces anotado para el sorteo del Jin Dejame que te anote Dale, sí, sí Ya mismo Así no me olvido después Así que bueno Ganaste, brother Te felicito ¿Cómo te anoto? Martín, ¿cuánto? Martín Díaz Martín Díaz Y en Discord Sos En Discord Te llamás Tintín No lo uso nunca Tintín, sí Bueno Tintín, listo Por las dudas para la comunicación después Así que Buenísimo Gracias, manquete Bueno, gracias, amigo Abrazo grande Nos vemos Chau, chau Aplausos Aplausos, eh El tipo sale al aire Participó de la consigna Y está entonces Anotado para el sorteo del Jin ¿Hay alguien más que quiera jugar ahora? ¿Hay alguien más que quiera meterse en la sala de espera del Discord Y salir al aire para jugar? Dale que seguimos anotando gente, eh Napo querido Te tengo en comunicación Pero estás muteado Y no vas a escuchar cuando te suba Así que Desmuteate Desmuteate Porque vas a salir al aire a jugar Napo querido Suena Los teléfonos de El Lado B Estamos listos para seguir jugando con la gente Buenas tardes Napito ¿Cómo anda, manquito? ¿Todo bien? ¿Qué haces, brother? ¿Todo piola? Todo tranqui Eh, son años y nunca te había hablado No te conocía la voz, es verdad Y hemos charlado mil veces Te sigo desde Wink, amigo ¡Qué genio! Sos un genio Muchas gracias Ya con eso me compraste, eh Ya con eso Ah, el dato random De la fecha Un dato que me pegó En un golpe bajo Che, Napo ¿Querés jugar por el DLC O por la botella de jean? Y estoy un poco lejos para que me mandes el jean Así que juego por el DLC De salta De salta Y va a estar medio jugado Pero bueno Vamos por el DLC Vamos por el DLC Vamos por el DLC Dale, perfecto Quiero que juguemos al... Al mayor o menor ya jugamos dos veces hoy Y no es la idea No, mandamos otra Vamos, vamos Me gustan los retos Vamos a jugar el blef ¿Te parece? Dale Decime, decime ¿Sos bueno, chamullando? Eh Digamos Bueno Mirá que te voy a tirar a matar, eh Pero bueno Bueno, la idea es que yo te tiro el pase Para que vos hables de algo Y vos tenés que esplayarte al respecto No hace falta que digas la verdad No hace falta que sepas el tema Sino con que nos convenzas Eh... Sirve ¿Sí? Oh, listo Dale Buenísimo Bueno Vos sos, a partir de ahora sos columnista de deportes De lado B Yo te presento Y vos arrancás Nos acompaña el día de hoy Para hacer la columna deportiva El amigo Napo Mena Que es experto en fútbol de África Nos va a contar la formación del equipo Avivia Warriors Football Club de Nigeria Que se va a enfrentar al Enxivia Football Club Por la primera fecha de la liga Napo querido ¿Cómo estás? Todo bien Eh... Hoy estamos presentando la... La primera fecha de la liga africana ¿Sí? Con algo muy especial, ¿no? Eh... Cambiaron el arquero Hoy juega el 12 No juega el 1 ¿Sí? Mucumbo está lesionado Está ahí con... Con parte médico por COVID Así que lo va a reemplazar en este caso Dodambo ¿Sí? Como siempre línea de 3 Ya está amigo Ya está La rompiste toda Sos un crack Sos un crack Te hice mierda, eh Te hice mierda con la cancina Y saliste Pero muy bien parada La tenía que rebar, eh Que genio, que genio Listo Bueno, ¿sabes una cosa amigo? Te voy a anotar para el sorteo del gym también Te ganaste el DLC de Age of Empires Y te voy a anotar para el gym también Y vamos a hacer un esfuerzo de producción sin precedentes Para ver si lo podemos mandar a Salta Pero... Si gano, si gano, si gano Si ganás, claro Primero es que tiene que haber un sorteo de por medio Pero capaz que haces la heroica Y la ganas De una, de una Si me haces llegar al gym Yo te voy a llegar a mi virja, amigo Bueno, brother Dale, hacemos un intercambio ahí Muchas gracias por haber participado, loco La rompiste Gracias, manquito Y después te escribo para el tema del DLC Dale, dale De una Abrazo Tiró que el arquero suplente atajaba Y después tiró Mukumbo, señores Tiró Mukumbo Línea de tres como siempre Es un genio este pibe, eh Es un genio Dámelo siempre Dámelo siempre, Anapo Bueno, ¿alguien más quiere jugar? O la dejamos por acá? La dejamos por acá, me parece De hecho, el bloque de disquet Lo vamos a dejar por acá también Porque se hace muy largo Ya estamos pasados un par de minutos Y hasta que lo hagamos Se va todo el carajo Les prometo hacer el bloque de disquet Para el próximo programa Acuérdense que el viernes Salimos de vuelta al aire a las 12 Y que va a estar acompañándonos Adrián Calero El número 5 El capitán Del club Atlético Quilmes Así que nada, che El viernes No se pueden perder el programa Volvemos a hacer bloque de coctel Y todas las cositas Que siempre traemos por acá Vamos cerrando entonces Si nadie más sale al aire Damos el cierre final Con Napomena Que la rompió toda Últimos segundos Entonces para participar Nos quedan todavía Dos DLC de Leish Carbo más 10 Dicen por ahí Bueno Vamos cerrando el programa entonces Espero que la haya pasado lindo, che Agradezco un montón la compañía Agradezco un montón Que se prendan en mis caprichos En mis ideas Y que termine saliendo algo tan bonito Como lo es Este segmento de radio Online Que es Lado B Radio Muchas gracias por haber estado Muchas gracias por haber acompañado Los quiero un montón Nos encontramos de vuelta El viernes No se olviden Viernes 12 del mediodía Estamos nuevamente Por ahí Para hacer el programa de radio Gracias por estar Se me cuidan Los quiero mucho Volvemos a encontrarnos el viernes Para más Lado B Radio Nos vemos Chau chau